El tiempo queda para usted hermano, el tiempo que han aginado en esta tarde Ahí viene encabezando a nuestro querido Pastor Juan Aguilar Pastor, Dios que te bendecir Pastor, a su amada esposa también Creo que hay parte del liderazgo que lo acompañan Pues que bendición de que hoy estén acá con nosotros en esta hora de la tarde Mána Lea, bienvenida, buena tarde, el tiempo queda con usted Adiós, adiós Adiós Señor, Dios bueno bendecir en esta preciosa hora de la tarde Que van a bendecir la vida de esta hermosa, de esta hermosa familia Que Chanín se can unir a este mal Pues que van a desear muchas bendiciones sobre la vida de ellos Vamos a cantar en esta preciosa hora de la tarde hermanos Gloria a Dios Vamos a cantar mientras que Kishkashnok Quiero felicitar a los esposos en esta preciosa hora de la tarde Hay una hermosa alabanza y esta hermosa alabanza dice Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Cantamos con todo gozo y con toda libertad en esta preciosa hora Y hoy nos unimos para felicitar a los esposos en esta preciosa hora de la tarde Y hoy nos unimos para felicitar a los esposos en esta preciosa hora de la tarde Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios No te merece Dios en las nuevas iluminas Hoy te has prometido Señor siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No te merece Señor en las pruebas y luchas Por mi has prometido Señor siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas en mi barca Y aunque vengan tormentas contrarias en mi barquilla Y esa es yo temeré Porque siempre Él está conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Si Señor Si Señor Nuestra irá está en tus manos Y venga lo que venga Tú estás con nosotros Mi vida está confiada en Dios 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 Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Lo que merece Dios En las pruebas tú luchas Hoy has prometido Señor Siempre estar conmigo Y aunque venga por detrás tú luchas En mi barca caeré Y aunque venga por detrás tú luchas En mi barca caeré No te creeré Porque siempre estar contigo Y al espante de nuestra casa Porque Él es mi amigo Aleluya Gloria a Dios Bendecimos esta hermosa familia Vamos a seguir cantando en esta preciosa hora de la tarde Nos han pedido una hermosa alabanza Y lo queremos cantar Gloria a Dios Cantamos con todo gozo y con toda libertad En esta preciosa hora de la tarde Hermanos Aleluya Cantamos con gozo Que nos subimos Con la alegría Con la alegría de este hermoso Que sabía Estos esfuerzos En esta preciosa hora de la tarde Si no me querías De tu que tú no lo sabías Y yo estoy tanto en ti Y en cada amor de mi corazón Y yo te invito a mí más amé Y yo para mis corazones Me atenderon la apariencia y del modo ideal Conozco no tiene afirma Un pacto con dos y su orgullo Mirada en el mundo tiene más valor Y ese es mi amor que no se rompió No me cansaré de decirte Tú vas más allá Déjame decirte que... Que te quiero Que te quiero ¡Oh! Que te quiero Nos vemos... Es ella, así es, para, así es Tu parecida fantasía, si alcanzar ya no podía Tenimos el mal, con el modo ideal, hecho nuestro no se refierta Un pacto que yo subí por tu miedo, cada uno no tiene más valor Es ese amor que no se rompió, no me encantaría de decirte Tu parecida fantasía, si alcanzar ya no podía Tenimos el mal, con el cielo, déjame decirte que, que te quiero Aleluya, gloria a Dios Nos sentimos bendecidos de parte del Señor Porque el Señor está en este lugar Que Dios sea el centro de esta familia Vamos a seguir cantando con gozo y con toda libertad Hay una hermosa alabanza que dice Que día tan alegre, que día tan feliz Cantamos con todo gozo y con toda libertad Aleluya Que día tan alegre, que día tan feliz Por ser tu matrimonio, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Por ser tu matrimonio, hoy te felicitamos Por ser tu matrimonio, hoy te felicitamos Y hoy te felicitamos con todo el corazón A ver tienes tsust... Y hoy te felicitamos con todo el amor O sea, no olvides que tú le dices Y hoy te felicitamos con todo el corazón Que tú le alegres te juicio, hoy te felicitamos Que goces del amor, que goces de la vida De ser con Dios Que goces de la paz, que goces del amor De la gracia y la bendición del Señor Que nos acompañe siempre Que Dios sea el centro de esta familia En esta tarde le han regalos para ti Y ya es lo que estamos viendo Que unos son muy grandes y otros son muy lejos Pero todos te traen la felicitación Y me suplican a Dios bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces del amor, que goces del amor Que Dios te consiguió Que goces de la paz, que goces del amor Hoy estamos en un día muy especial Es un día muy inolvidable para los esposos En esta preciosa tarde Pasen a felicitar Queremos bendecir la vida de todos nuestros televidentes Bendiciones de producciones De producciones Macheñita GT Dios los bendiga Bendecimos la vida del ministerio de alabanza Bendiciones A nuestro hermano cantante Bendiciones en esta tarde Al portavoz de la palabra del Señor Hermano Manuel Bosel Bendiciones Y a la concurrencia presente Que Dios nos bendiga En esta preciosa hora de la tarde Otra hermosa alabanza Dice Yo te busco Yo te busco Un precioso canto Cantamos con gozo Y con toda libertad En esta preciosa hora de la tarde Aleluya Les déjame decirle que cada día necesitamos de su gracia Cada día necesitamos de la ayuda De su presencia en nuestra vida Si Señor te amamos Yo te busco Yo te busco No 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 te busco Te adentro, te necesito De amor más que a mi ser Te adentro, te necesito Te adentro, te necesito Te adentro, te necesito De amor más que a mi ser Te adentro, te necesito Yo te busco Yo te busco Mi corazón Y yo te busco Yo te busco Te adentro, te necesito Te adentro, te necesito Te adentro, te necesito Te adentro, te necesito Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Cada día necesitamos de la gloria del Señor en nuestra vida Cada día necesitamos de la ayuda de Dios en nuestra vida Vamos a cantar una última alabanza en esta preciosa hora de la tarde Gloria a Dios Gloria a Dios al Señor hermanos Amén Gloria a Dios Dios haré Ocho nomco Cochelalo Y omno Castemalo Y omno Salud Así de que recabar chiche Haba lo mejor Al Señor en esta preciosa hora Hay una hermosa alabanza dice Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Cantamos con todo gozo y con toda libertad en esta tarde Aleluya Cantamos con todo gozo y con toda libertad en esta tarde Nuestra vida está en las manos Nuestra vida está en las manos Para que se rompe 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 Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Escondida está mi vida en Él Escondida está mi vida en Él En Él mi vida en San Luis Te gloria a mi vida en Dios Ojalá, ojalá, el diablo no lo puede, ojalá, el diablo no lo puede, ojalá Porque mi vida está escogida, señor, porque mi vida está, yo te lo declaro El diablo no lo puede, ojalá, no, 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 el diablo no lo puede, ojalá Porque mi vida está escogida, señor, porque mi vida está, yo te lo declaro Dueño de mi vida, dueño de mi amor, te amo por todo mi corazón Tú no me separas Escondida está mi vida Escondida está mi vida Que mi vida está tenue Se cura mi vida, Dios está en tu piel Escondida está mi vida, Dios Escondida está mi vida, Dios En donde me da esta noche Se cura mi vida, Dios está en tu piel El diablo no lo puede encontrar El diablo no lo puede encontrar Porque si mi vida está en las manos No te lo canta mi vida, Dios El diablo no lo puede encontrar No, 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 el diablo no lo puede encontrar Porque si mi vida está en tu piel Señor, porque si mi vida está en las manos Señor, te adoramos, Señor